Música Porque aquí te abandona esta rexona Porque llego y te huelo las hormonas Yo estaba en rapicia cuando solo venían 10 personas Si, ya te siento, este mal está por moda No me interesa, JP, siempre aquí reacciona Quieren hacerlo, pero es que es un mongolo Este suave me parece, creo que se escapó de Yolo Yolo, siempre yo me formo Sabes que la norma no incorporo, yo lo formo Siempre que esté tan claro que yo me destanco Gente que no hay ni se siente ser el mamá de los cuatro Tan claro, de los cuatro Vengo aquí tranquilo hermano, tranquilo, yo te mato El mejor boxeador no es el que noquea Sino el que siempre se levanta después de la lona Pero tranquilo que yo soy un artista Te voy a aplicar como si fuera un abispa Porque yo llego y me adapto en la pista Él sale de Yolo y mi copito, usted sale del abispa Música Pero mira como sueno, estoy rapeando La verdad es que yo se lo destrozo Este mal es vergonzoso Usted me vio en la pista, yo estaba afuera Usted esperando a su esposo Yo, claro que no en agua al esposo Este estilo de punta es un tierroso Sinceramente en la rima yo me destaco Yo de Yolo, Yolo, pero Yoste ya lo mato Tranquilo, tranquilo, me mata pero no encaja nada Para que vea como rimo aquí camarada De verdad se considera un buen MC Mejor largué, aprendase a escribir y lárguese de aquí Pero el freestyle no se escribe Yo soy el ganador, no es el juez Es el público que decide Entiende que yo ahorita no me estoy agrandando A los tres en la bolsa Me los estoy echando Me los estoy echando Pero eso es una broma Con esas pulsas de que dice el público Este pierde todas A ver en hacerlo yo tengo nivel Por lo menos yo cago a todas las normas del juez Lo que me echo en la bolsa Mi hermano que es lo que sabes Yo este mal me lo echo en la bolsa Puta no me cabe Entonces el marito La rima de formos Y si no me entro Hijo de puta Ustedes son tres gordos Me viene mandando Sobre mi gordura En la primera jornada Ya les perdí la cordura Porque ya me la mandaron Escribase algo más Por que usted de verdad No puede rapar Pero tiro freestyle Y suelto la poesía Somos tres gordos Y uno con la cabeza vacía Pero tranquilo Que yo ahorita sigo improvisando Que pierdo y que pierdo Pero sigo siempre mandando Yo siempre mandando Pero yo soy el MC Usted estaba aquí Yo también estoy aquí Usted sabe la verdad Que yo soy el único Yo venía cuando nosotros Éramos el público A perros de mierda Me lo como una lacena Sabes que idiota Esta es mi selva Sinceramente Dicen que me vas a echar Pues sabe idiota Que tú te vas a dar Hermano Yo vengo rameando Para crear la conciencia Porque de verdad Lo que yo hago No ocupa ciencia Solo quiero dejar Que las personas me escuchen Para que vean Como lo hago El piso se ruche Tiempo, tiempo Gente un aplauso Vamos a darle Frente al cuidado Hermano Vamos a decidir Bueno más bien Nosotros Deciden Vamos a contar gente A la de tres Uno Dos Tres JP y Ariel Un aplauso Para mis hermanos También Les Tres Tres E Tres 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 Tres